Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 24 de julio Santa Cristina de Bolsena Santa Cristina nació en la margen derecha del lago Bolsena Cristina es la hija de Urbano Gobernador pagano de la región Y presentado por los libros antiguos como enemigo acérrimo de los cristianos Su hija, de 11 años, por el contrario Tuvo la suerte de entrar en contacto desde muy pequeña con unas mujeres cristianas Estas, contentas y felices Le enseñaron la vida y obra de Jesucristo Se aficionó a la fe de Cristo Y por la devoción de su santo nombre Se llamó Cristina Contra la voluntad de su padre A medida que iba aprendiendo Vivía cuanto aprendía Mientras tanto El padre desconocía lo que ocurría Como niña Se entretenía en romper las estatuas de los falsos dioses que el padre tenía en casa Al ser de oro Se lo repartía entre los pobres Un juego más Pensaba el padre La realidad era todo lo contrario Pero cuando se enteró de que era cristiana Pronunció estas palabras No se ha decir en el mundo que una niña me dio la ley Ni que estos hechiceros de cristianos Triunfan de nuestros dioses en medio de mi propia familia Yo veré si sus hechizos pueden más que mis tormentos Y si la paciencia de una hija Ha de hacer burla De la cólera de un padre La sometió a toda clase de sufrimientos De todos ellos la libró el Señor Al final de un calvario típico de la leyenda de los mártires De los que se salvó ayudada por los ángeles Terminó azaetada Y arrojada en el lago Bolsena Su padre El juez Y otros personajes Murieron antes que la santa Santa Cristina fue antiguamente muy popular en el occidente Pero más tarde se confundió su leyenda Con la de Santa Cristina de Tiro Tan popular como ella en el oriente Para identificar a ambas santas Se inventó la historia de la traslación de las reliquias de Cristina De Tiro a Bolsena Aunque las reliquias de Santa Cristina de Roma Se hallan según se dice en Palermo Según otra versión citada por Albán Butler El martirio de Santa Occidental Tuvo lugar en Tiro Que era una ciudad que antiguamente estaba en la isla En el lago de Bolsena Que fue más tarde cubierta por las aguas En realidad No sabemos nada sobre Cristina de Bolsena El hecho de que su fiesta se celebre en la fecha de hoy Procede sin duda de una confusión con Cristina de Tiro De la que heredó también la absurda leyenda Es muy dudosa la existencia de una mártir llamada Cristina Relacionada en alguna forma con la ciudad de Tiro Pero no carece de fundamento la tradición Que sostiene que en Bolsena Fue martirizada una doncella llamada Cristina A la que se profesaba gran devoción Las excavaciones llevadas a cabo en Bolsena Han probado la existencia de una especie de catacumba En la que había un santuario dedicado a la santa Como se comprenderá Esto es lo único verdaderamente cierto Que podemos decir sobre la santa Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de youtube Los videos diarios del evangelio El santo del día Y el año josefino Gracias por ver el video